Hoy nos vinimos a conocer el IKEA más grande de Europa y el tercero más grande del mundo que queda aquí en Suecia el país donde se creó esta marca vamos a entrar a ver los precios, lo que hay, todo y quizás comprar algunas cositas para la casita de locos Bueno mis locos, desde ya les voy diciendo que yo no sé si logre contener o sea, esto es un sueño para quien está construyendo su primer hogar No esto es Manta, sino venir de IKEA, por si Wow, qué lugar tan enorme Cebollín, ¿quieren comprar un cebollín? 19 coronas suecas, el precio ordinario, o sea, regular son 29, está en descuento Orquídeas, 99 coronas, para que tengan relación de los precios le quitan un cero es decir, 99 serían 9,9, 10 euros pues aproximadamente Una orquídea 10 euros En Venezuela una orquídea vale 30, 40, 50 dólares dependiendo quién te la venda y en dónde las compres Los dos IKEA más grandes que este están en Seúl, en Corea del Sur, el número 2 y en Manila, la capital de Filipinas, el más grande de todo el mundo Nosotros nunca hemos comprado nada aquí en IKEA porque en Venezuela no existe y comprar y llevar a Venezuela es muy costoso pero hemos escuchado de amigos que si han comprado cosas que la calidad no siempre es la mejor pero es una opción muy económica para uno amoblar la casa que cuando uno está comenzando nuevamente la primera casa no siempre tiene el presupuesto deseado y a veces toca como bajar un poquito la calidad y comprar igual cosas que te gusten mucho Vamos a comprobar qué tal Este es como un lado de la tienda en donde hay unos 23 pasillos como este y ven el número 2 y por allá al final está el número 23 o sea, comparen el tamaño de una persona con la altura de esos pasillos aquí ya todo está en cajas y necesitas como saber qué vas a comprar y decirles pues a alguien que te lo busque, bien sea en un montacarga o lo que sea y por allá está un restaurante y un café, un showroom y un market hall en el showroom es donde todo está exhibido y para allá es para donde vamos a mostrarles lo que hay Ojo, en el área de allá atrás también hay cosas que ya están exhibidas y puedes agarrar tú por tu cuenta pero la mayoría de las cosas que vas a ver cómo quedan, cómo están abiertas los muebles, etc. se ven, es acá Podemos ver alfombras preciosas desde unos 60 euros hasta unos 300 euros obviamente depende del tamaño, de la estructura de la alfombra de qué tantos detalles tiene pero hay muchas opciones, miren qué belleza 300 euros esa alfombra gigantota Está hermosa y aquí pueden ver más o menos una fotito, cómo se vería 350 euros esa alfombra que está viendo, niñita Miren estas, estas acá cuestan 20 200 coronas suecas que serían 20 euros en esas Pero es gigante, gigante, mira, mira, llega hasta allá Miren, velitas en un dólar, muchas velas Nosotros somos fans, pero fans de las velas especialmente las de vainilla, las de coco, canelita por ahí, esos olores así dulcitos ricos ¿Qué pasó? No hay forma ¿De qué? 5 euros ¿Y con una velita adentro? Ay, me muero, lo quiero pero tiene vidrio así que... No, eso es la maleta... Sé que podría llegar, sé que tengo la forma, un par de medias allí envuelta en una toalla, una cosa, llega, pero... Nos vinimos como a las 6 y 30 de la tarde, un domingo e Ikea cierra a las 7 de la noche, los domingos acá en Estocolmo Yo creo que eso fue una ventaja para evitar que ese espíritu compulsivo de niñita se despierte pero a la vez una desventaja porque tenemos que grabar un poco apurados para poder mostrarles una parte es imposible mostrarles todo lo que hay acá para que tengan una referencia ¿Primera compra del día? Puede ser, miren este juego, qué lindo No, eso está muy lindo Sí, hay como 3 tamaños diferentes Hay también las velas, así que primera compra del día Aquí dice, mira Miren por cierto Aquí es súper importante 3 tamaños, una de 1, 1, 1 No, no hice las alturas aquí Para nuestra boda, yo fui al Ikea en Miami y compré muchas cositas y compré de estas, candelabro se puede decir y muchos no los usé, así que los voy a vender en Mercado Libre pendientes Síguenos por Instagram si quieren comprar cosas de segunda mano En buen estado Nos casamos hace un año y dos meses ¿Qué pasó? Puedes mirar este trío de cactus Es la cosa más linda de la vida Por unos 20 dólares Mentira, 20 euros Ya dólares ya dólares Bueno, pero casi igual Miren, plantitas Plantitas artificiales 8 euros Nah, pero no compren plantas artificiales Los naturales son más bonitas Aunque miren todo esto que hay por acá 5 euros 5 euros 5 euros 2 euros Pero bueno, esta es la maceta nada más Reloj 20 euros Ese reloj más grande 35 Este reloj chiquitico 5.9 euros Miren, vamos a ver cuánto cuestan estos cuadros Para poner sus fotografías 20 euros Esos con unas hojas ya 28 euros Por allá con una piñita 18 euros Hay uno ahí en promoción En 13 euros Estos de acá más pequeños también 13 euros Sin duda hay posibilidad de hacer una decoración preciosa con poco presupuesto Una lámpara así 30 euros Wow, qué bonita está esa lámpara No existe que consigas algo así en Venezuela Por favor, ahora no me calla Y que en Venezuela Hermosísima Mire, 30 euros toda esta lámpara Y esta, 30 también Y gigante Todas las formas de bombillos que se puedan imaginar en la vida Y miren estas lámparas de techo Qué bellas 50 euros 10 euros 12 euros 5 euros Este bombillito con esta lamparita colgando 5 euros esta lamparita también No te vayas a romper, no te vayas a romper Wow Y por si fuese poco Miren más acá 20 euros ese bombillo 15 estos 8 este Miren qué bonito Y aquí también de todos los colores Tanto en grande Como en chiquiticos Por acá Qué hermosura Miren cojinsitos En 29 coronas suecas Que son 3 euros Y hay otros en promoción en 19 Coronas O sea 2 euros Unos cojinsitos También hay mantas, cortinas Hay de todo Literalmente de todo Lo que más me gusta es que esta tienda Te va haciendo como un recorrido Por todos los espacios que puedes tener En una casa Desde una cocina Un escritorio Una sala Puedes ver muebles Cojines de todo Y vas caminando por el pasillo Y así no te pierdes de nada Eso me gusta mucho Ese sofá 350 euros Está como caro O bueno al menos como está Desordenado Uno quizás lo ve Ah no Feo Chimbo y tal Si estuviese más bonito Uno lo viera A mejor precio ¿O qué opinan ustedes? Aquí todo se ve como más blanquito Incluso le cambian La música a las personas Es el área de Camas Almohadas Sábanas Entonces Quieren como que la gente se relaje Entre en el mood Para poder comprar Que cracks O sea el marketing de este lugar Es alucinante Miren ahí te ponen una cama Y literalmente Todo por separado Que si Esta sabanita 40 euros Que si el cojín 70 euros Esta otra 40 euros Todo O sea literal Todo tiene precio Y todo es por separado Hasta las bandejitas Para guardar Los peroles debajo de la cama 50 euros Las almohadas 20 euros 20 euros Las lamparitas 50 euros Contenedores De todas las formas Tamaños Colores De madera De plástico Como De fibra De vidrio 20 euros 45 litros 65 litros Estos son por los tamaños Miren Este que está acá 3 euros Todo este tiempo Lo hemos estado haciendo mal Vamos en contra de la corriente Porque creo que entramos por la salida El hecho es que estamos siguiendo un rumbo En contra de la corriente O como debería ser Pero vamos por el camino Miren Cosas para la cocina Una paletica de madera 3 euros 2 euros Debo admitir que esta es mi debilidad Cuando se trata de comprar cosas para el hogar Las ollas Me fascinan Miren esta belleza 35 euros Aunque me gustan más Las que compramos para nuestra casa Si quieren ir a verla Pueden ir a ver el video De lo que compramos para la casa Que no es todo Habrá un nuevo video Con toda la casa Totalmente Remodelada Y lista Pero Ya hicimos un video Con unas cosas que nos llegaron Cuando nos mudamos Y todo Y ahí están las joyas Y están espectaculares Miren ese sartén de teflón 20 euros Gigante Un juego de cubiertos 5 euros Que barato Miren Tiene 24 cubiertos En total 6 cucharillas grandes Pequeñas Tenedores y cuchillos 49 coronas suecas Que son 4.9 euros Claro ya Aquí hay unos más caros Me imagino que de plata En 60 euros Pero se pueden conseguir cosas Tanto muy económicas Como también Muy costosas Miren Que belleza Esa mesa En 800 euros Pero Super Grande De verdad Super larga No se si es Hasta la mitad Y si es como Un solo cuadrado No, no Un solo cuadrado no puede ser Porque la base ocupa todo Por lo menos estas dos son Ahora no se si es hasta la mitad O es toda la mesa completa Pero esta preciosa Como va esa niñita Bien Creo que el lugar es tan grande Que Hay mas secciones Que no nos va a dar chance De llegar Si, yo creo que también Porque ya dijeron Que quedaban 5 minutos Miren Para que Tratamos Tratamos Así se va para echarle el ojito No, de hecho Mira hay unas escaleras mecánicas No Amor Esto es solo un piso Y tiene 1, 2, 3 Pisos para arriba Y como 2 de estacionamiento Para abajo No, sin duda La parte En donde están Los muebles Los juegos de cuarto Las cocinas Electrodomésticos No nos va a dar chance De visitarlo Mira aquí Sueco todavía no te habla Epa 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 Niñi nos apagaron las luces ¿Será que nos va a dar chance De pagar lo que compramos? Claro Claro, porque no van a dejar que los clientes Dejen de pagar lo que compraron Ya nos acaban de decir que la tienda está totalmente cerrada Pero que van a dejar que paguemos lo que tenemos Nos apagaron la mitad de las luces Ah, que si se te rompió la tapa de la poceta Te tengo la tapa sola Te tengo la tapa de la poceta Voy a asomarme rapidito arriba Antes de que me vea alguien Porque sé que me van a regañar Para mostrarles un poco Wow Infinitas mesas, sillas, juegos de comedor Miren que belleza 750 euros esta mesa 400 euros esta otra 100 euros cada silla Un lavamanos 55 euros Todo se ve demasiado callado Me da hasta miedo Andar por aquí solo Miren que belleza este sofá No sé si tiene el precio por ahí No lo veo No veo el precio del sofá Está muy lindo Aquí está una cafetera Que también amo Miren, 15 euros Esa cafetera Qué barata Pensamos que nos daría chance de mostrarles más Pero es que la tienda es demasiado grande Y saliendo de H&M Nos conseguimos con unos venezolanos Que tienen 12 años viviendo acá Y nos pusimos a echar cuentos y tal Y bueno, yo creo que eso también es lo bonito de viajarnos Conocer personas Compartir historias Interactuar Y ahí nos pasamos como 20 o 30 minutos más Que pensábamos invertir en IKEA Pero bueno El tiempo invertido en esa conversación Es tiempo ahorrado para nuestro bolsillo O no Porque si luego nos toca comprar las cosas en Venezuela Es más caro Esa niñita ven machetada Y una vez que termines el recorrido por el showroom Regresas a la parte en donde está todo guardado en cajas Como ven Les mostré al principio de este video 23 pasillos Ahí está el número 23 Y ya por el fondo están todas las cajas No puede faltar Tus M&M's 2 por 89 Por 9 euros Pero no Mucha azúcar Mucha gordura Snickers Tampoco Cebollín Ajo Perejil Tulipanes Nosotros hemos sido muy conscientes De que cosas comprar Y que no para la casa Para no estar derrochando el dinero Ya que en algún futuro queremos comprar Nuestro apartamento O nuestra casita Así que Yo ideé Unas diapositivas Por espacios Que tengo que decir La cocina La sala Las habitaciones Donde puse ideas De lo que me gustaría tener En esos espacios Y Luego puse lo que compré Y iba viendo si combinaba Con lo que yo quería Déjenme mostrarles otro ejemplo Mucho mejor Vamos a ver el de la habitación Por ejemplo en la habitación Tengo estas ideas de inspiración Y terminamos comprando estas sábanas Y estos cubre camas Que son muy similares A los que tengo aquí Como inspiración Y ese es el cuarto Como se ve Bueno apenas nos los entregaron Solo el colchón y ya Exacto Y así lo queremos poner Entonces aquí tenemos Las ideas Y vamos comprando exactamente Lo que ya tenemos visto O por lo menos imaginado Para ese espacio Y no cualquier cosa Ese es un truquito Que tengo Como para quedarme Con todo lo que quiero Y no estar gastando En cosas que realmente Después no va a utilizar Porque no combinan Con la idea Que tengo para la habitación Vamos a ver ¿Qué le dio chance De comprar a niñita En esta media horita Que estuvimos en el Ikea? Nuevamente Ya todo lo tenía yo pensado No es que me vine a lo loco Ikea Mira, una cita Hay cosas que sí Hay cosas que sí como que por impulso compro Que son materos O sea amo las plantas El que me conoce lo sabe Y este matero no merece Pero eso no lo compraste aquí en Ikea No lo necesitaba No lo necesitaba No lo necesitaba Pero no está de más Eso lo compraste en H&M Sí Mire lo que compramos en H&M Esto es para la mesa Dos materos Un mantel Y esto es como un centro de mesa Y estos materitos Y aquí en Ikea Compramos Bueno, vamos a comprar Velas Tres velas altas Son altísimas Para estos candelabros Que me encantan porque son negros Tenemos una alfombra para el baño Tenemos un pañito para la cocina Y tenemos un espejo para el baño también Porque qué pasa Que nuestro espejo quedó muy arriba Y me cuesta ver los detalles del maquillaje Ya les vamos a decir cuánto nos costó estas cinco cositas Como en casi toda Europa Una self-checkout Tú mismo te cobras, tú mismo pagas Tú mismo te das el vuelto No, mentira, no te das vuelto porque es solo con tarjeta acá Hasta ahora van 60 euros Uy, te costó 30 Esto último que acabas de pasar costó 30 Ay, está muy caro El espejo Sí Papelera Borrar Sí El espejo se queda El espejo se queda Yo pensé que el espejo costaba 7 euros No 30 Se queda Puedo buscarlo más barato en internet Economizando Nosotros agarramos 3 velas De un pote de vidrio Que estaba justo encima de los candelabros Porque pensábamos que eran individuales Y resulta ser que no Que es una caja Nosotros que no compramos No las prendemos nunca Se quedan ahí de decoración Y tenemos que comprar las cajas Para poder llevar las velas Vamos a ver cuánto cuesta Pero nos están haciendo el favor de buscarlas Eso me parece tan lindo Si la atención al cliente En Suecia Está en el siguiente nivel De verdad que En todos los lugares que hemos entrado Hoy por ejemplo Para pagar el ticket del metro El señor O sea Me dio una mega explicación Pasó como 20 minutos conmigo Mientras me descargaba la aplicación Y todo Muy amablemente Él me decía Es que este es mi trabajo Y a mí me encanta servir a los demás Imagínense Que ayer fuimos a un restaurante italiano A comer en la noche Y el mesero Era un señor Chileno Que había vivido en Venezuela Y que ya tenía más de 40 años Viviendo acá en Suecia Y nos dijo Si se quedan Una semana más Los invito a mi casa Yo vivo a las afueras de la ciudad Tengo caballos Y pueden pasar ahí Un día Dos días Y les cuento todo Cómo es la vida acá en Suecia Desafortunadamente No vamos a tener tiempo En esta oportunidad Pero anotamos su número de teléfono Porque cuando volvamos a Estocolmo Vamos a tomarle la palabra Y aceptar la invitación Y estos son Tres casos Que nos han pasado En dos días El de Ikea El del metro Y ahora Y el señor del restaurante Miren Ahí volvió el muchacho Con las velas Y listo Ya Wow No, estas no son porque son más pequeñas Esas eran más pequeñas Bueno Nos trajeron un paquete de velas Mucho más pequeñas Y ya en verdad estamos sobre la hora Son Son Como las 7 y 20 Y cierra a las 7 Pero bueno El candelabro si te lo llevas niñi Sí, claro Después compro otra tarjeta Miren ahí en total 303 Coronas suecas Ahí escaneo la tarjeta Y listo Y listo 30 euros Un perro caliente En 50 centavos Creo que es lo más barato Que hubiésemos podido comer En Suecia Es algo así como Costco En Estados Unidos Que ponen comida Demasiado, demasiado barato Así como un perro caliente En un dólar O cosas así Y nos lo perdimos Y ojo Que no hemos almorzado Bueno, yo ni siquiera he desayunado Porque estaba ayunando en la mañana Niñita así Se comió unos croissants Son las 7 y media 7 y 20 de la noche Y no hemos almorzado Pero es que la adrenalina La serotonina La... Excitacina No sé De estar comprando todo el día Niñita, eh Ni hambre le dio Pero ya yo tengo hambre Yo me comí dos croissants en la mañana Sí Yo me tomo un café Por cierto Hay que ponerse porque Todos los restaurantes cierran pronto Y lo único que yo he abierto Es uno de hamburgueses No, hamburgueses otra vez Sí Hamburgueses comimos ayer En el almuerzo En la cena El restaurante italiano Que les eché aquí Ay mira este se ve buenísimo Y miren por si fuese poco Hay una mesa que dice pack board Y ahí tienen tirro Si quieren envolver Reempacar algo Que abrieron Para ver si estaba todo en orden Como por ejemplo Niñita ahorita Que está sacando Los candelabros de la caja Para que ocupen menos espacio En la bolsa No, no De verdad que este lugar Es una maravilla Y bueno mis locos Así cerramos este video Así finalizamos este recorrido Con ganas de explorar Un poquito más Pero teníamos el tiempo apretadito Y no queríamos dejar de mostrarles El tercer IKEA Más grande del mundo Y el primero de Europa Cuéntenos aquí abajo Qué les pareció Y no olviden suscribirse Al canal Y activar las notificaciones Para que YouTube Les diga Cuando tenemos video nuevo Que posiblemente será En unos cuantos días Gracias 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 Gracias